Una persona que adquirió ceguera a cierta edad y llegó a ver un árbol, puede describirlo. Pero quien lo padece de nacimiento, no. ¿Cómo describirías un árbol si nunca lo hubieras visto? Nuestros amigos de Paseo a Ciegas, asociación que ofrece recorridos en bicicletas tándem a personas con discapacidad visual como medio de recreación, acompañarán hoy a nuestros guerreros a que vivan una experiencia similar. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Desde United Way siempre es un gusto para trabajar con Club Santos en este trabajo que venimos haciendo desde hace ya casi más de 10 años, en la Alianza con Guerreros de Corazón. Y el trabajo que desde United Way hacemos en todo Grupo Leggy desde Ganar Sirviendo. Muchas gracias, gracias por la oportunidad nuevamente a Jordán, a Adrián, a Charly y a toda la producción, a Club Santos desde luego. Muchísimas gracias por compartir y permitirnos compartir con ustedes esta oportunidad, esta experiencia y estos conocimientos. Hola, mucho gusto, Adrián Luzano. Hola, mucho gusto, Giorgón Carrillo. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Qu�� igual que estás acompañando. saludos para presentar a todos ustedes, entrega a usted a usted a usted de v alter3 mill negotiation, ¡Ten www.lexusescuadver� Ooooh Luke, Pues me divertí mucho, la verdad, pues algo que nunca había intentado o hecho. Bien, la verdad es algo muy padre, igual como dice Jordan, con lo que nunca hemos tenido la oportunidad de hacer y la verdad que sí es difícil por todas las cosas que te tienes que poner a pensar y que tienes que imaginar, que tienes que maniobrar. Pues a valorar, pues, que yo sí puedo ver. Yo creo que mi parte es de admirar la capacidad que ellos van teniendo porque, como dices, nos pusimos un momento en su lugar y sinceramente es algo muy difícil y, o sea, nosotros lo hicimos durante 10-15 minutos y ellos que lo hacen durante una hora completa, la verdad que es de mucha admiración.